La va dominando el pase, arriba abierto para que luche, para que guapea, para que vaya y gane la bola. Rápidamente lo hace el Guajiro. Arranca Lucho, día la barca de Vivian. Lucho que engancha violento. ¡Qué brillante es! Arriba lo hizo todo. El determinador fue Lucho para meter. ¡Qué cambio de ritmo! Hició la entijereta del jugador Muñoz que la mete en el fondo.